No sé si será el swag, pero ella no me deja de mirar Contacto visual, dos segundos más de lo que tiene que durar No sé si es su chica o quizás es la mía, no lo sé, pero dejemos que ella elija Notas la tensión sexual, es atracción fatal, pero que me vas a contar Y esto no va de amor, pero baby, you get me high, so high Y a tu lado, mi swag se queda corto, you get me high, so high Mucho más que el humo que inhalo, y en la cama me da guerra Le digo, te aviso, cuando esté llegando a la tierra Houston, que le jodan a tu problema, tengo 99 y ninguno es de perras No tengo cash, lo que pasa, el dinero viene y va A con que venga, mucho más de que va, pero tú de que vas Tú de que vas Outro Outro Outro